El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, anunció nuevas medidas y restricciones para prevención del contagio en el municipio. El mandatario decreto toque de queda en Manizales desde hoy hasta el lunes 23 de marzo, entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana, excepto a miembros de la Fuerza Pública, Ministerio Público, Defensa Civil, Cruz Roja, Defensoría, Cuerpo de Bomberos, Organismos de Socorro y Fiscalía, personas de vigilancia privada, personal sanitario y periodistas debidamente acreditados. El toque total en Manizales para todas las personas mayores de 60 años y menores de 18 años, durante los 14 días, durante 24 horas al día, excepto las personas que tengan atención en salud. Les hacemos un llamado, por favor, a todos los manizaleños. El toque de queda es absolutamente necesario y tenderá a endurecerse. Ningún ciudadano podrá salir a partir de las 7 de la noche del día de hoy hasta las 5 de la mañana, desde el día de hoy hasta el día lunes. A los adultos mayores de 60 años y a los menores de 18 años, no se les permitirá salir de sus casas y les pedimos el favor en cumplir esta medida las 24 horas del día hasta que pase la crisis. Esta mañana en el terminal de transporte Los Cámbulos de Manizales, una mujer procedente de Perú fue aislada preventivamente porque estaba asintomática. La mujer una vez llegó al terminal debió pasar por los filtros establecidos, donde confirmó que estuvo en otras ciudades y tuvo contacto con otros extranjeros. La mujer manifestó molestias y se establecieron los protocolos del caso para ser aislada. Cabe recordar que Manizales solo tiene un caso confirmado de coronavirus y el único ente autorizado para confirmar positivos es el Ministerio de Salud. En el aeropuerto La Nubia se continúa con el tamizaje a todos los viajeros que llegan y salen por la terminal aérea. Se han tomado la temperatura corporal a 747 pasajeros que viajaron por el aeropuerto. Entraron 395 y salieron 352. Además se les hizo un registro de entrada donde queda anotado el nombre, documento de identidad, edad, sexo, país o ciudad de procedencia, EPS, aerolínea, número de vuelo, temperatura, número de contacto, lugar de alojamiento y si tiene o no síntomas. El listado con el reporte de los pasajeros que ingresan es enviado a la Dirección Territorial de Salud para el seguimiento respectivo. Parecen excelentes las medidas. Creo que en este tema no se deben minimizar las medidas. Entre más seguridad mejor para todos y pues me parece muy bien.